La fecha coincide con la época en que el mar alcanzó su nivel más bajo y nos da la pista final sobre cuando los humanos llegaron a Australia. Actualmente la tierra de Arnhem es el territorio de la comunidad aborigen de Gumbhalania. Tras la llegada de los colonos blancos, ya no viven en cuevas y refugios en las rocas, como lo hicieron sus abuelos, pero siguen manteniendo vivas sus antiguas costumbres y su cultura. Hasta ahora, solo habíamos recurrido a la ciencia para seguir el rastro del gran viaje, pero ¿podría esta cultura darnos una comprensión definitiva sobre el camino seguido por los primeros australianos? Para los aborígenes, el arte es una forma de transmitir su cultura. Como una guía de supervivencia, sus imágenes contienen unos conocimientos que les han permitido sobrevivir en el hostil entorno del interior de Australia durante miles de años. Wilfred y Gary Yolom son los artistas de Gumbhalania, muy respetados por sus conocimientos. Hoy están visitando un lugar muy especial para ellos, un yacimiento de arte aborigen muy importante y valioso. Su compenetración con el agreste entorno les permite utilizar todo lo que encuentran. Una hoja de hierba, como la que se utilizaba como pincel para trazar líneas muy finas. Un pincel instantáneo. El interior de Australia es un lugar de imposible supervivencia. Si no se sabe cómo vivir aquí, cualquiera moriría rápidamente. Pero parece que los aborígenes australianos han tenido ciertas ventajas sobre los demás. Ciertas investigaciones sugieren que su memoria espacial está muy desarrollada, lo que les permite orientarse mejor. También tienen una visión a larga distancia excepcional. Entre los afloramientos rocosos, distinguen alimentos en todos los rincones. Es un lugar muy especial. Estuvo habitado hace mucho tiempo. Mi abuelo y mi abuela vivían aquí. Salían a cazar, salían a explorar los alrededores y nos decían lo que teníamos que hacer para atrapar algo, algo comestible. Mi gente solía salir solo con su familia. Tenían que ser muy valientes para encontrar comida. A veces tienes que ir con cuidado y a veces tienes que ser muy fuerte. La primera imagen artística que ven refleja conocimientos sobre los alimentos. Esto es el canguro y esto es el barramundi. Todo eso son fuentes de alimento. Solían salir para atrapar peces o reptiles o recoger ñames, vallas o manzanas. Pero en lo más recóndito de este lugar se encuentra un elemento que será fundamental para nuestra investigación. La madre creación. Esta es la mujer, siempre coge al bebé, cada uno en una bolsa. En la cultura de Gary y Wilfred, esta señora llegó en el momento de la creación. Traía unas bolsas, cada una de ellas con un bebé que ella plantó en la tierra. Estos bebés son los primeros antepasados de Gary y Wilfred. La cultura que tenemos, las ceremonias que tenemos, nuestra madre creación. Esto es lo que seguimos transmitiendo a nuestros hijos. Lo más llamativo de esta historia, sin embargo, es la procedencia que atribuye a la madre creación. Vino del otro lado del mar. Es un fascinante paralelismo que aquí, en la tierra, donde probablemente desembarcaron los primeros aborígenes australianos, la historia de la creación de estas poblaciones parezca reflejar lo que los huesos, piedras y genes nos dicen sobre el viaje de África a Australia. Las pruebas de las que disponemos, por exiguas que sean, nos permiten descubrir en el pasado uno de los viajes más increíbles de nuestros antepasados. A lo largo de 12.000 kilómetros, llevó a la humanidad hasta los confines del mundo. Pero quizás sea en este extremo, donde encontremos los indicios más claros sobre los seres que culminaron este viaje. Los aborígenes australianos nos dan una idea de las características que permitieron a nuestros antepasados salir con éxito de su aventura, el ingenio, la inventiva y la valentía. Estas fueron las cualidades que les permitieron salir de África, sobrevivir quizás a la erupción de un volcán enorme y a los numerosos enemigos en la selva. Y dominar los elementos para alcanzar las costas australianas. Y son también las cualidades intrínsecas de lo que significa ser humano. Y dominar los elementos para alcanzar las costas australianas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.